Continúo pidiendo ayuda de los capitalinos en Nuevo León, así, suelacromatales. Este viernes uno de los cerros copios de la oficina, la presencia está en discretera, registro un número de razones. Realmente los productos están bien, bien, va bien, y el sector no es cliente, todos los problemas en el estado de la iglesia, por ingeniería, o tratamos si entiendes, con personas, por lo mismo, es decir, mucha puta vida. Ese truco de la nueva, y si con mayor aconicetro, ha recibido hasta el momento, se catetan las vidas. Nuestro recortado acá, en rica sin vidas, se todo lo que es, es hacer problemas, ya claros y col, latas, este, indicamientos. Ando bien considerado, donde se sustituya, falta golpeos, estamos haciendo muchos activos, y que no te salen, apoyarnos, ahorita al que van, estamos vueltas, aceptamos algo. Un caído incrementando, a unas afectuosas, como huevoleada, niñales, almenos, latados, en polvo, cobertores, productos limpieza, y áticos de higiene personal. Además de ubicarme en el histórico, es todo de nuevo, un amplificador de 188, a disparos de brana de muerto, otros de brano, anterior de las box, y finalmente, uno más importante, 211, en primero de gracio, blanco. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.